¿Qué pasa con Raúl Escudero? Ya que estamos en esta época de cambio, estamos en esta época de cambio. Y un poco lo que pasa también, lo que pasa también en la casa de cada uno de los vecinos con los servicios, con los impuestos, con los impuestos, con el gas, con la luz. Y ni te cuento, ni te cuento lo que va a venir ahora cuando se ajuste el impuesto inmobiliario con el revalúo. Eso va a ser tremendo. ¿Cuánto te llegó de luz? Pero mirá, esto es de San Martín 840, vencimiento del 17 del 1, del 17 del 1, 6.469. Eso es donde está ubicado AMEN y el instituto. Sí, 6.000... no, 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 San Martín 840. Ah, en Caras Farmacia. 6.489, con 1.515 kilovatts de consumo. Y un dato importante, el cargo fijo en esta factura es de 430,72. El vencimiento del 16 del 2, o sea, un mes siguiente, un mes más, con 700 kilovatts más de consumo. Acá está la gran novedad. El cargo fijo de 430 pasó a 1.400. 1.400. Y el total del consumo, el total de la factura, 11.387. De los cuales tiene 3.289 pesos de carga impositiva. Y esto es, a veces, lo que yo digo de la doble imposición. ¿Cuántas veces pagamos el mismo impuesto? Acá tenemos el IVA, que ya sabemos qué es lo que es, y después impuestos provinciales e impuestos municipales. Entonces, acá estamos pagando la ordenanza, la 2.505, estamos pagando el Fondo de Ayuda Solidaria, la tasa de salud, y es impuestos, impuestos, impuestos. Así está conformado, el 53% de nuestros recursos van a parar a los estados. ¿Qué es lo que lo devuelven los estados? Es lo que nosotros percibimos. Lo que nosotros percibimos en seguridad, en salud, en educación, en todas esas cosas que nos tiene que brindar el Estado. Esto realmente, en cualquiera de nuestras familias... Impacta y mucho. Estos, sueldos viejos, sueldos viejos, y impuestos y gastos totalmente actualizados. Bien, otra pregunta para la doble estuda. La doble estuda de la reducción de los cargos políticos, que tiene que ver con nepotismo también y con familiares en el Estado, y el no aumento de los sueldos. ¿Cómo lo ve usted? Y también el rechazo del gobierno local. Mirá, por mí, que tenga todos los familiares. A mí, esto, si no hubiera pasado lo de Triaca, yo creo que Macri nunca hubiera sacado este decreto, que tiene que ver con la vinculación de los familiares dentro del gobierno. Nunca lo hubiera hecho. Ahora, ¿vos te parece que el problema se soluciona con 40 cargos políticos? Ese no es el problema. El problema no es que Lungui tenga familiares dentro del gobierno. A mí no me preocupa eso, porque en tanto y en cuanto son eficientes y están capacitados para desarrollar la tarea que realizan, no me parece mal. Además, se necesita... Digo, los partidos políticos llegan al gobierno. Imposible pensar que un dirigente de un partido político que llega a un gobierno no tenga algún familiar dentro de su espacio político. Eso es imposible pensarlo. A mí no me preocupa eso. ¿Por qué? ¿Por qué es imposible? Y porque si vos participás en un partido político y tu partido político llega, llegás a través del partido político, llegás a desempeñar el cargo de intendente, puedo pensar yo que dentro de tu entorno familiar no hay nadie que te acompañó en tu gestión política, que no tenés algún profesional en las distintas áreas, que puede ser un eficiente funcionario y que puede ser una persona de tu confianza. O sea, comparto lo que... por ahí comparto el tema del marketing desde el gobierno nacional en este sentido. Ahora no sé si tiene que ser una regla fija que si asumís un cargo vas a tener que poner algún familiar. No, podés ponerlo o no. Podés ponerlo o no. ¿Y no pueden ser los cargos por concurso? Y si es muy eficiente el familiar del funcionario ingresa igual, pero por concurso de manera... No, no, acá hay un tema. En la carrera administrativa, por ejemplo, yendo al tema municipal, acá hay una etapa. Ahora, vuelvo a esto. A mí no me preocupan los familiares de Lunga. A mí lo que me preocupa es el crecimiento, el crecimiento desmesurado de la estructura política. El crecimiento desmesurado de la estructura política. En secretarías, asesoramientos, coordinaciones, es un crecimiento... Ayer Julio Lichiribetti decía que era imposible que este crecimiento no se dé, ya que en la actualidad se necesitan nuevas secretarías. O sea, tiene que existir una de género... No estamos justificando, estamos describiendo lo que decía Julio Lichiribetti ayer cuando planteábamos esta situación. Me parece que no guarda relación. No guarda relación, pero totalmente de acuerdo. No podemos pretender que el municipio de Tandil hoy en el año 2018 tenga la misma estructura que en el año 2000, cuando el crecimiento de la ciudad y el desarrollo de distintas actividades se maneja con la misma estructura. Eso es imposible. Pero yo a lo que voy es que me parece desmedida la cantidad de secretarías... Hay coordinadores que tienen dos espacios para coordinar. Dos espacios se generan... Como dos espacios. Claro. Hay coordinadores que tienen dos centros barriales para coordinar. Dejamos de ser consejero escolar, necesitamos desempeñar alguna función, entonces necesitamos coordinar. Tenemos un centro en la Movediza y otro centro creo que en la Tunita, entonces necesitamos generar un cargo. El dato del centro de estadística también. Yo digo, ¿es necesario eso? Y después, coordinador del coordinador del coordinador del coordinador. Y yo me pregunto, ¿por qué ese mismo crecimiento y con eficiencia no lo seguimos aplicando a las áreas de servicio? ¿Por qué no nos garantiza el municipio que los vecinos de Tandil podamos contar con la recolección de servicio como corresponde? Mínimo. Mínimo. Esa es una responsabilidad ineludible del municipio. No le puede adjudicar ninguna responsabilidad absolutamente a nadie. Lo escuchamos a fuentes cuando no es problema de los camiones, problema del personal, porque están con licencia, con licencia por accidentes, con licencia porque les corresponden las vacaciones. Yo digo, no se puede prever, nosotros no cerramos ninguna farmacia porque le tenemos que dar de vacaciones al personal. Seguimos manteniendo el servicio porque es nuestra responsabilidad y nuestra obligación. Bueno, el municipio tendría que hacer exactamente lo mismo. Por eso a mí, no, no, además ese es un tema político que lo tiene que resolver puertas adentro del radicalismo, ¿no? Eso tiene que ver más con una cuestión política interna entre el radicalismo y el PRO que una cuestión de gestión. Raúl, hablamos estos días con Mauricio de Alessandro. ¿Vos crees que hay posibilidades, por lo menos eso es lo que nos dio a... Digamos, entre líneas leímos, que deje el masismo y se acerque más a Cambiemos? Hoy la política argentina, la política argentina, y voy a hablar en términos generales, pero especialmente voy a hablar con todo lo que tiene más vinculación con el peronismo. Estamos pasando por un momento de transición muy, muy importante. El peronismo está en una debacle donde ha perdido identidad, donde necesita actualizarse, necesita reciclarse en forma urgente porque los argentinos, el país, necesita un peronismo, un peronismo modernizado, responsable, y estamos lejos todavía de que nos podamos... Tenemos la necesidad urgente, pero todavía el peronismo está lejos de poder organizarse y constituirse en una opción política importante. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que la gestión del PRO no da pie con bola, no da pie con bola. Venimos para atrás, venimos para atrás, y hay sectores que cada vez están más postergados y con problemas importantes. Bien. ¿Y cómo ves por otro lado, Raúl, todo lo que está sucediendo en el PJ, ahora con la nueva conducción de Juan Carri? No, no he visto ninguna acción todavía concreta, puntual, la conducción del PJ en Tandil respecto a nada. He visto un comunicado así en términos generales, y después, bueno, he visto alguna aparición de Carri que tiene que ver con su participación premial en la bancaria, a través de la problemática que tiene el Banco Provincia con la ley de jubilaciones y demás, y bueno, la problemática que se origina de que el Banco Provincia haya tenido paros el jueves y el viernes pasados, y que siga anunciando otro paro para jueves y viernes, me parece lamentable. No, nosotros como sociedad no tenemos que estar en el medio de una disputa de conquistas premiales entre el personal y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Correcto. Raúl, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Muy amable. Y bueno, suerte con el paro de la factura. De acá no te podés llevar ni un peso, Raúl. No, no te podemos colaborar. Vamos a poner una alcancía para ver... Pero bueno, estas son cosas terribles. Vos fíjate que son porcentajes, incrementos de aumentos insostenibles. Insostenibles. Así pasa con el impuesto inmobiliario, con el aumento de los combustibles, con todo. Digo, esto es terrible. Pero bueno, esto es lo que nos da este proceso de cambio.